No sé por qué le he dicho a Oriol que no quería hacerlo, cuando en verdad sé que quería. ¿No? No. He decidido enfrentarme al problema y escribir mis propias historias sobre un tema que lleva tiempo rondándome la cabeza. Bueno, Carlos, ¿te lo vas a contar o no? Porque no podemos estar aquí todo el día, no se lo cuenta. ¡Sobre sexo! ¿Y para qué lo escribes? ¿Quieres estar preparada? ¿Preparada para follar? ¡Hala! ¿Qué pasa? Esta es Mireia, mi mejor amiga. Tiene 16 años y le gustan los chicos, los pendientes y la ropa. ¡Ey! ¿Y a mí no me das otro? Elisa, mi otra mejor amiga. Está deseando que un chico se fije en ella, pero hasta ahora no ha tenido suerte. Me encanta el balance de estar aquí. Tiene unos ojos, unos músculos, y no es como las niñitas de por aquí. Es un hombre. ¿A ti te gusta el cine? ¿Qué crees? ¿Podríamos ir un día de esto? ¿Dónde estás pidiendo, Sarla? Ahí donde el bebé estufado tenía mucho éxito. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy centrado. ¿Y todo? ¿Qué me ha ocurrido? ¿Extraseguro o extrasensible? Yo sí, solo tengo una persona que me ha roto. ¿Qué? ¿Sexualmente? ¿Qué es eso, mi mamá? Bueno, ¿qué? Estuvo bien, ya está. ¿Qué pasa? ¿Quedabas de fina o qué? Ah, yo qué sé. Estuvo bien, nos dimos un beso. ¿Con lengua? Joder, Elisa, no te lo voy a decir. Elisa, no te lo voy a decir.